al fin tengo en mis manos el contour touch de todo moda viralísimo y la verdad es que no podía perdérmelo de probar tiene un aplicador espectacular muy virales en todas las redes y que acá en argentina es muy difícil de conseguir yo compré el tono crashing que es el tono más frío y la verdad es que se difumina súper pero súper bien es súper fácil de aplicar me encanta o sea lo vengo usando estos días dos días porque me costó muchísimo encontrarlo les voy a mostrar cómo se difumina y cómo queda hay varios tonos este es el tono frío me encanta vamos a difuminar lo para hacerle honor voy a ir con una brochita chanfleada también de la marca todo moda miren qué rápido o sea al toque se difumina estos contornos así son muy muy fáciles de trabajar al ser cremosa se funde súper bien y es bastante natural este tono pero queda súper lindo lo pueden potenciar con polvo si es que desean o ponerle más capas y construir me encanta me encanta me encanta probaron probarían lo consiguieron lo leo